El próximo sábado, 29 de abril, todos tenemos una cita en la Plaza de Toros de Valencia, la Gran Vigilia Diocesana. Estamos culminando un año muy especial, un año en el que de una manera excelente ha estado presente y hemos festejado como nunca a nuestra madre y patrona, la Madre de Dios de San Parach, por el centenario de su coronación pontificia, año jubilar mariano, en que la imagen peregrina ha visitado toda nuestra gran archidiócesis, toda nuestra gran geografía diocesana y en la que hemos peregrinado a la Basílica, a la Santa Igreja Catedral. Un año en el que hemos tenido iniciativas y actividades culturales, artísticas, académicas. Ahora, en esta recta final, os convocamos a todos, a la Gran Familia Diocesana, para pasar una tarde con María en un lugar muy significativo, la Plaza de Toros de Valencia, para reflexionar, para meditar, para adorar, para cantar, para escuchar testimonios y, sobre todo, para festejarla, para alabar al Señor, para prepararnos a la Gran Cita del Centenario a pocas semanas. Por eso, te reitero y te vuelvo a decir, todos estamos invitados. Recuerda, sábado, 29 de abril, 20 horas, Plaza de Toros de Valencia. Con María, la Madre de Déu, siempre en lo cual. ¡ChéINel, la Madre de Déu! ¡Ché anche la Madre de Déu! ¡ChéINel, la Madre de Déu! ¡ChéINel, la Madre de Déu! Gracias.